Con las manos que ya voy viene, con las manos todo el mundo viene. Un, dos, tres, cinco, un, dos, tres. Y el equipo de David Barullo llegó a la postulación de tres caminos. ¡Vamos! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! Si quieres coger, florece a Guinaldo al amanecer. Florece a Guinaldo al amanecer. ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! Si quieres coger, florece a Guinaldo al amanecer. Florece a Guinaldo al amanecer. ¡Venga, mamá! ¡Con mis bendiciones! ¡Venga, mamá! ¡Levanta, levanta! Si quieres coger, lo ves a mi cantor y al amanecer Levanta, 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 levanta Si quieres coger, lo ves de aguinaldo al amanecer Lo ves de aguinaldo al amanecer Los muertos sostenen, el morir de un pelo Fueron a beber, el buque del niño Levanta, 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 si quieres coger Levanta, 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 levanta Si quieres coger, lo ves de aguinaldo al amanecer Lo ves de aguinaldo al amanecer Ay, que vengas de noche, vengas de tan dulce Y no es vaya a poder, levanta, levanta Si quieres coger, lo ves de aguinaldo al amanecer Levanta, 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 levanta Si quieres coger, lo ves de aguinaldo al amanecer Lo ves de aguinaldo al amanecer Levanta, 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 levanta ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! Levanta, 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 si quieres mover, corrente a Guinaldo al amanecer, corrente a Guinaldo al amanecer. ¡Felicidades! Levanta, 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 si quieres mover, corrente a Guinaldo al amanecer, corrente a Guinaldo al amanecer, corrente a Guinaldo al amanecer. Levanta, 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 si quieres mover, corrente a Guinaldo al amanecer, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!